Desde la Dirección de Comunicación de la Gobernación emitimos el reporte de la situación epidemiológica actual en el Departamento de Santa Cruz. Iniciamos la semana epidemiológica 14 observando un ascenso leve y sostenido de casos estas últimas dos semanas de la enfermedad del dengue. Nuevamente hemos vuelto a sobrepasar los 100 casos positivos por día. Esa es nuestra curva epidemiológica que venimos manejando con ustedes semana a semana para poder darle certidumbre a la población y mostrarles el comportamiento que va teniendo la enfermedad. Después de tener un ascenso gradual, leve y sostenido, hacemos un ascenso brusco, llegamos en la semana epidemiológica al pico de la epidemia, superando los 2000 casos, es decir, alrededor de 300 casos por día. Luego tenemos un ascenso intenso que tiene que ver con las mingas, con todo el trabajo realizado desde la Gobernación, el CEDES y algunas otras instituciones, con el fortalecimiento de hospitales y con el cumplimiento de las medidas de la población. El COVID hoy en situación de éxito, en situación de control y debemos cumplir con el primer y segundo refuerzo para evitar una séptima oleada o para evitar rebrotes. El tema de la fiebre amarilla, acabamos de hacer una intervención en el municipio de Puerto Suárez, la provincia Germán Busch, por este caso, el primer caso autóctono en el departamento de este evento de salud pública. Un joven de 17 años que actualmente está con un protóstico reservado debido a que presenta falla multiorgánica, con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, pero el manejo del servicio de salud donde está internado hace de que el paciente no haya empeorado y que tengamos buena expectativa de él. La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda que también la transmite la Edehagypti, que transmite el dengue, zika y chikungunya y que los pacientes pueden presentar desde una enfermedad febril leve hasta cuadros de una fase tóxica donde pueden comprometer toda la economía del cuerpo y fallecer. Hemos hecho el fin de semana en Puerto Suárez acciones de bloqueo y control de foco, fumigación, vacunación masiva y hemos hecho un cordón epidemiológico en la zona donde se encontró el caso. Ahí vemos en la parte izquierda de abajo el lugar. En ese lugar se encontró el caso positivo, una zona aislada. Nos hemos reunido con las autoridades de la gobernación, del municipio y la gerencia de redes de salud. Hemos hecho fumigación en los cuarteles porque el paciente es un paciente que estaba prestando su servicio militar y hemos delimitado y mapeado el lugar donde ocurrió el brote para poder hacer la eliminación de crederos y la fumigación para hacer el cordón ecológico. La vacunación de la fiebre amarilla es una vacuna que la persona debe recibir entre el primer año de edad y los dos años de edad. Está establecida desde los 12 meses hasta los 23 meses de edad. Es una vacuna que produce anticuerpos para toda la vida. En momentos de brotes como este o en otros que hemos tenido históricamente, en los lugares de riesgo, en los lugares donde se han presentado los casos, se puede hacer una vacunación de refuerzo y así lo hemos hecho históricamente y lo hemos hecho el fin de semana. Estamos haciendo una aplicación de la dosis de refuerzo a todo el personal militar, a todas las personas que estuvieron en el ejército y a aquellas personas que no tengan el antecedente de haberse vacunado entre el año y los dos años de edad o que no recuerden haberse vacunado. Esta vacuna es un requisito fundamental para visitar otros países donde hay estas epidemias como Paraguay, Brasil u otras que están viviendo epidemias de fiebre amarilla, de dengue, zika o chikungunya. Muchas gracias. Otro tema importante es que el día de mañana, este mes, es bautizado históricamente como el mes de la vacunación en las Américas y estamos iniciando las actividades del Servicio Departamental de Salud. Por eso convocamos a todos los trabajadores de la prensa, a ustedes que nos acompañan en el día a día en dar información certera, en dar información responsable, en dar información de prevención a la comunidad. Mañana tenemos una actividad muy importante en este lanzamiento de actividades con los periodistas en la Casa de Gobierno a horas nueve de la mañana, donde los esperamos a todos ustedes que comparten este día a día de trabajo por la salud, para poder explicarles un poco la situación actual de la vacunación y el apoyo que vamos a recibir desde ustedes. Gracias. 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 Gracias.